...pensada para justamente la población que vamos a atender, que es primera infancia, de cero a tres años. Fíjense la altura de las ventanas, para que los niños realmente puedan mirar hacia afuera, para que tengan mucha iluminación, mucha ventilación. Es una cooperativa de técnicos con larga experiencia, de manera individual, pero que se constituyeron como cooperativa hace muy poco tiempo, y van a estar gestionando este nuevo CAIF, que pasa a ser el número 14 del departamento de Maldonado. Estamos ya en construcción de un nuevo CAIF en San Carlos, se abrirá la licitación para la construcción de un nuevo CAIF en Aiguá, y está pensada la ampliación en cobertura de otros. O sea que estamos aumentando la capacidad de atención y cuidados a la primera infancia, como también hacia la infancia, y hacia la adolescencia, por ejemplo, con lo que tiene que ver con un club de niños, que pronto inauguraremos en la capoeira, y el Centro Juvenil del Banheiro de Buenos Aires. ¿Cuántos niños están inscritos al día de hoy? Acá, por lo que tengo entendido, alrededor de 60. La capacidad va a ser de 102, pero el barrio está en construcción.